Usted no debe tomar, no está permitido tomar, señora. Amiga, usted no sabe nada. Cállese la voz. Amiga, tienes que entender. Cállese la voz, yo no soy amiga tuya. Tienes que entender. No soy amiga tuya. Maltrías, señora. Cállate, te tienes que pagar la muñeca. Vamos a tener que pagar la muñeca. Tiene que respetar. Insultó no solo a los trabajadores municipales, sino también a los vecinos del distrito de los órganos en Tumos. Cállate. Le ha faltado el ratito. ¿Tú eres el agua? ¿Tú eres el agua? ¿Tú eres el agua? ¿Tú eres el agua? ¡No! Haga caso, señora, por favor. Usted cállese. Por favor. ¡Cállese! Está ebria y encima está... No me usted es un c***o la madre. Esta ciudadana venezolana fue encontrada en la calle en aparente estado de ebriedad en pleno estado de emergencia. Además, no llevaba puesto la mascarilla. Se resistió a ser trasladada a la comisaría y llenó de insultos a los vecinos y a los serenos. ¡No me voy a sentar! ¡No quiero sentarme! ¡Señorita, haga! ¡Siéntame tú, pues! Haga caso, señora, por favor. ¡Usted cállese! ¡Por favor! ¡Cállese! En nuestra capital, otro ciudadano venezolano fue intervenido por los agentes policiales. El hombre circulaba por la avenida Guardia Civil en Chorrillos sin usar su mascarilla. En este momento estamos interviniendo a un sujeto que está transitando por la vía pública sin mascarilla. Va a ser retenido y conducido a la comisaría de Villa, Chorrillos. Su acompañante rompió en llanto luego que la policía le informara que sería trasladado a la comisaría. Finalmente, el extranjero fue multado con el 8% de una UIT, es decir, 344 soles. Y cámaras de desinfección y túneles de ozono están siendo colocadas en diversos puntos.